Mañana por la mañana, me iré despacito al campo, con mi machete cañero, a los surcos tucumanos, así me enseñó mi padre, pobrerito tucumano, a pelar la caña dulce, la escarcha ya está quemando. Cantaré la canción, el cansancio aliviaré, adiós seguiré cesando, y mañana volveré a luchar por mi jornal, eres mi única esperanza. Mañana por la mañana, me iré despacito al campo, con mi machete cañero, a los surcos tucumanos, Así me enseñó mi padre, pobrerito tucumano, a pelar la caña dulce, la escarcha ya está quemando. Cantaré la canción, el cansancio aliviaré, adiós seguiré cesando, y mañana volveré a luchar por mi jornal, eres mi única esperanza. Cantaré la canción, el cansancio aliviaré, adiós seguiré cesando, y mañana volveré a luchar por mi jornal, eres mi única esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias!